Bueno, estamos acá en el stand de Proyecto Color. Proyecto Color, una empresa líder en el mercado de la gráfica. Siempre presente en cualquier espográfica que hagamos. En cualquier lugar donde vayamos con espográfica, siempre nos van a encontrar el stand de Proyecto Color. Bueno, acá estamos con Marcelo Patrull, el directivo que está a cargo de todo el área de 3D de la empresa. Sí, una empresa, a ver, raro, ¿no? Proyecto Color saliendo de la gráfica, pero entrando en el 3D. ¿Por qué? El 3D se viene, es un nuevo sistema de impresión. El 3D hoy es el lugar de dos dimensiones, son tres dimensiones. Eso implica que cualquier cosa que antes se dibujaba, hoy le podemos dar volumen. Y eso se imprime desde un chico de 8 años, 7 años, 6 años, en un preescolar. Empieza ya a los nenes a hacerle para el día del padre un dibujito y le da dimensión tridimensional y se imprime como si fuese una impresora hogareña. Son equipos, una tecnología de muy bajo costo de entrada, así que estamos hablando de equipos desde los 35.000 pesos, para decirle, el equipo promedio realmente de producción que sirve es un equipo de 45.000, 50.000 pesos. Obviamente todas las formas de pago, siempre la forma que Proyecto Color acompaña a todo tipo de emprendedor. Y también es un producto muy interesante para los gráficos, que es esta expo, para de alguna manera tercerizar a gente que quiera revender este producto. O sea, me imagino un gráfico que es un centro de copiado y que puede incorporar esta tecnología para brindarle a diseñadores el producir una pieza y revenderla. Si querés te muestro algo así a grandes rasgos. Este tipo de productos, esto es un mate o es una maceta, son piezas que de alguna manera es merchandising, podrían llegar a ser este tipo de piezas que son articuladas. Esta pieza sale íntegramente armada de la impresora, o sea, se manda a imprimir y la pieza no tiene encastre. De alguna manera, bueno, es un motivo importante para que por lo menos vengan, recorran la expo y se saquen, entiendan cuál es este nuevo rubro en el cual necesitan conocerlo para por lo menos tenerlo en la cabeza y mover un poco el cerebro y ver en qué aplicarlo. Pero es algo que mundialmente esto se viene y realmente creo que es muy interesante que la gente lo sepa. Bueno, lo que es el slogan de Expográfica 2021, ideas para emprendedores. Bueno, acá tenemos ideas y que pueden ser tranquilamente realidades. Bueno, sí, la realidad es esta, pero fundamentalmente es una barrera de entrada muy baja, son equipos muy poco ruidosos, la gente los pone en las habitaciones, en un living. También sí hay que aprender a diseñar 3D, pero también hay muchas cosas colgadas en la nube, o sea, que cualquiera puede bajar, ejemplo, la cancha de boca, me vas a decir vos, porque yo voy a decir la cancha de River. Entonces, yo puedo bajar la cancha de River, ese archivo está en la nube, lo bajo y mando a imprimir y tengo una miniatura de la cancha de River y la cancha de boca. La gente, después de la terminación, la pinta, la pule, la lija, hay entrada para la escultura, hay entrada para la persona que quiere revender, hace un ratito viene una persona, una empresa textil y, por ejemplo, el tema de broches, el tema de la terminación del cierre, son clientes que las gráficas tienen y creo que hay productos 3D que pueda llegar a sumar a la oferta de los centros de copiado gráfico, que me parece que es la típica persona que va a visitar la feria. ¿Estás dando charlas sobre este tema dentro de Expográfica? Sí, fundamentalmente las charlas no son charlas para vender máquinas, claramente, sino que van a venir usuarios, usuarios que realmente hoy van a vender sus servicios de tercerización, es gente que ya tiene una o 50 máquinas en serie produciendo y de alguna manera es que escuchen la experiencia del otro lado, o sea, el que va a estar hablando es un usuario de 3D que va a tratar de mostrar, va a hacerse publicidad, va a mostrar su Instagram y va a ofrecer sus servicios, que puede ser que esté produciendo maquetas, bueno, distintos servicios, la verdad que no sé quiénes son los que van a venir, porque había varios, pero bueno, tenemos poco tiempo, pero sí, en los dos días va a haber charlas a última hora, creo que 18 horas, 19 horas. Bueno, los esperamos acá en Expográfica, vengan, no se pierdan esta edición, no se pierdan la introducción al conocimiento de la impresión 3D, dada por Marcelo, que realmente está en esto desde hace bastante y está con mucho conocimiento para poder ofrecer. ¡Gracias!